¡Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras! En nuestro episodio anterior aprendimos de Drusila, una mujer hermosa pero licenciosa, con la pastora Ana Cedillo. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy tendremos un collage de mujeres por la letra D, son pequeñas enseñanzas, y hablaremos de Damaris, Dikla y Dana, con la pastora Rosalía Jiménez de EMC Shalom, República Dominicana. Sea la gracia y la paz del Altísimo abundando en sus vidas, del uno y único Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy estaremos hablando de Damaris. Es el nombre de una mujer de valor en las Escrituras, cuyo nombre aparece una sola vez. Era de Atenas, Grecia, y su nombre significa novilla. Atenas es la ciudad más grande de su país. Atenas lleva el nombre por Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. En Hechos 17, 34, encontramos a Damaris, dice, Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. En tanto que el apóstol Pablo continuaba su ministerio en diferentes ciudades griegas, un día llegó a la ciudad singular de Atenas, conocida por su universidad y su clima intelectual. En Hechos 17, lo vemos recorriendo la ciudad, asombrado por todos los ídolos y los santuarios dedicados a una infinidad de dioses y diosas. En Hechos 17, 17, leemos que Raf Shaul discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos. Estos creían que el mundo había llegado a existir por casualidad y que si existían los dioses, a estos no les interesaba en nada el hombre ni tenían nada que ver con él. También estaban los estoicos, que tenían una enseñanza contraria a las escrituras, debido a que se consideraban que una vida plena y feliz se conseguía apartado de Dios. A partir de esto, lo invitaron a dar un discurso en el Areópago, el concilio principal de Atenas. Cuando habló de Yeshua, algunos se burlaron, pero otros creyeron. Entre los creyentes había una mujer llamada Damaris. En la cultura de esa ciudad, en el momento, las mujeres llevaban vidas recluidas, pero había un grupo de mujeres eximidas de ello. Ellas eran las cortesanas intelectuales, prostitutas de clase alta, vinculadas a hombres ricos de la ciudad. Estas mujeres eran capaces de defenderse intelectualmente y sostenían debates esotéricos. Es el sistema filosófico y religioso ocultista, una doctrina secreta sobre asuntos filosóficos. La Biblia no nos dice específicamente que Damaris fuera una cortesana, pero el hecho de que se le permitiera estar presente en el encuentro con Rav Shaul y los líderes de la ciudad sugiere fuertemente esa posibilidad. Tanto su libertad para estar en público como su capacidad para seguir la conversación de Pablo con los líderes le permitieron entender y aceptar las buenas nuevas que él enseñaba. Ella pasó a ser una de las nuevas convertidas en la ciudad de Atenas. El estudioso del Pacto Renovado, Richard Buckham, nos dice que cada vez que nos encontramos con el nombre de alguien en el libro de los hechos, está allí porque esa persona había llegado a hacerse ampliamente conocido entre los seguidores de Yeshua como líder. Dado que conocemos el nombre de Damaris, también sabemos que ella era conocida por su ministerio en la congregación. Siendo ella misma una intelectual, tenía la capacidad de llegar a la intelectualidad, intelectualidad de Atenas. Si Damaris comenzó su carrera como una acompañante de clase alta y la terminó como una evangelista, podríamos preguntarles qué cambio produjo esto en sus ingresos, influencia o condiciones laborales. Las respuestas pueden estar perdidas en la historia, como mínimo. Podemos nosotros decir que el eterno Dios, creador de todo, la guió para cambiar de vida y ciertamente le encomienda importantes labores de una diversidad de trasfondos. Shalom, shalom, amados todos. Continuamos nuestra enseñanza con Dana. El nombre de Dana no aparece en la Biblia. El nombre de Dan aparece para el masculino. Es el quinto hijo de Jacob, padre de la tribu del mismo nombre. En la Biblia, el nombre Dan solamente es atribuido a hombres. Sin embargo, han surgido variantes de nombres femeninos a partir de la raíz Dan, por ejemplo, el nombre de Dana y Daniela. Esta tendencia de tomar un nombre originalmente masculino en las escrituras y ponerlo en femenino se popularizó en el último siglo. Nombres como Paula, Juana, Gabriela, Rafaela, entre muchos otros, fueron adaptados para mujeres. La raíz del nombre Dan significa juzgar, justicia, juez. Terminamos nuestra enseñanza de hoy con Dikla. Dikla era un nombre de hombre. Él era un hijo de Joktan y, por lo tanto, el nombre de una localidad arabian o región. Lo encontramos en Bereshit, Génesis 10, 27 o en Primera de Crónicas 1, 21. Posiblemente, el nombre se refiere a una región rica en palmeras o a un oasis con arboledas de palmeras datileras. Comparable a esto es Ebtamar, palmera datilera, que también aparece como un nombre de lugar, o Ir Atemarim, ciudad de palmeras. El nombre Dikla también comenzó a ser usado por mujeres. Actualmente, hay un artista israelí llamada Dikla Lahor que quiere revivir a todas las mujeres de la Biblia. La fotógrafa Dikla Lahor recreó momentos de la vida de más de un centenar de personajes femeninos del Tanaj. El objetivo de Dikla es fotografiar a todas las mujeres de la Biblia. Su primera producción salió el 16 de abril de 2023 y este proyecto tendrá una segunda parte utilizando los impactantes escenarios naturales del Golán. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. El nombre griego de Damaris significa La respuesta correcta es D. Novilla. El nombre de Damaris, ¿cuántas veces se encuentra en la Biblia? ¿Y en qué libro? A. Cuatro veces en el libro de Romanos. B. Una vez en el libro de Hechos. C. Una vez en el libro de Hebreos. D. Dos veces en el libro de Daniel. La respuesta correcta es B. Una vez en el libro de Hechos. Tercera pregunta. Damaris era de la ciudad de... A. Esparta. B. Rodas. C. Atenas. D. Santorini. La respuesta correcta es C. Atenas. Cuarta pregunta. Dicla, su nombre posiblemente se refiere a... A. Una región rica en palmeras. B. Una región rica en ganado. C. Una región con muchos lagos. D. Una región seca. C. La respuesta correcta es A. Una región rica en palmeras. Quinta pregunta. Dana, este nombre aparece en la Biblia, en su variante femenino, y significa jugar. ¿Verdadero o falso? C. La respuesta correcta es FALSO. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio aprenderemos de dos mujeres que recibieron el nombre de Elizabeth. Una hizo un juramento de Elohim y la otra tuvo un hijo en edad avanzada, con la pastora Mari Carmen Fernández de EMC Valencia, España. La respuesta correcta es FALSO.